¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¿Dónde podré abocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré abocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad ya acaba por tenerla ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera!